hola amigos bienvenidos a figuras muy top os traigo otro funko de estos que causan sensaciones justamente en el día que estoy grabando este vídeo este actor está dando mucho que hablar vamos a dejarlo eso de lado nos enfocamos en fungos directos al grano aprovechando vuestro tiempo la cuestión eduardo manos tijeras eduardo sis o james os enseño la caja primero y después lo saco para saber qué os vais a esperar si compras este punto parte de delante vemos que el logo sale como bueno como nubes detrás nombre tenemos aquí el lateral la parte de atrás los tres que salen en la colección probablemente el que más nos interese a todos siempre es este este no está mal está pues bueno si queremos completar la colección la mayoría de nosotros parte lateral donde tenemos el ventana al nombre y el número y siempre el logo de funk o pop evidentemente parte de abajo esto viene con la pegatina con el código de acuerdo y la parte de arriba de acuerdo sale media cabeza vamos a empezar ya a sacarlo de la caja sacamos por aquí siempre se dobla un poquitín vale viene sin plataforma lo sacamos este plástico para plástico medio diría un poquito en debole también dejo el plástico lateral va le voy a pegar un vistazo vale se ven bien las las correas las hombre pues no está no está mal me acerco después os enseño con más detalle podemos verlas las tijeras ahí para después os acercaré mejor la cámara tiene que tener cicatrices en la cara también veis se ven ahí bastante bien en el efecto del pelo realmente esta marca lo está haciendo bastante bien vale y las marcas de unas marcas más perdón las correas de la ropa estilo dominatrix está bastante bastante conseguido vale esto es realmente no puede faltar en nuestras colecciones lo dejo por aquí no se aguanta muy bien de pie así que cuidado lo aparte para que vale ahora si nos enseño con más detalle para que lo podáis apreciar más de acuerdo edwards y sorgen número 979 seguimos más cositas no 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 Gracias.